qué tal cómo están bueno aquí salí un poquito tomar el sol pero te tengo un tremendo tips que tienes que tener cuidado si vas a viajar ojo muy importante revisa los neumáticos le echaste un vistazo tiene ahora 13 aro 14 aro 15 16 pero los neumáticos vencen ojo se queman y sabes que muchas veces aparece ese piquete que nunca te has dado cuenta perdón te das cuenta cuando no tiene aire y pinchaste porque venía a cerrar el auto un poquito de aire hace mucha calor pero el neumático también sufre con el calor también sufre con el calor maestro he escuchado la palabra hágale balanceo y alineación es bueno eso claro que sí el balanceo así la simulación de que el vehículo están dando por lo tanto ven ponen la llanta y empiezan a hacer esta simulación y ver si se carga a un lado al otro y la alineación jefe y la alineación es ver cómo se comportan las ruedas en el eje si están recta torcía así así recuerda planeta tuercas viene con todo el año 2024 digitalizamos el barrio 10 de julio queremos que esto sea algo para ti regiones solicita lo que necesites estamos ahora sí a un clic porque delivery está activo nos vemos amigos